del Hijo de Dios que le dio a gritar aquí con los hijos, y damos a Dios que se ve colocado aquí, a vivir en nosotros la fe, y nos ayude a celebrar con mucha más intensidad esta fecha de Navidad. Señor, Dios Padre nuestro, que tanto basta el mundo que nos entregaste de mi Hijo nacido de Navidad, digna ver tu dignidad de bendecir este nacimiento, y a la comunidad cristiana que está aquí presente, y para que las páginas de este veré ayuden a profundizar en la fe a los adultos y los niños. Te lo pedimos por Jesús tu Hijo, Pablo, que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.